La República Islámica de Irán ha llevado a cabo un ataque sin precedentes contra Israel. Cientos de misiles han atravesado la cúpula de hierro israelí en una agresión que supera con creces el ataque de abril. Evidentemente, esta acción constituye un paso más hacia la ruptura total de los frágiles equilibrios de paz en Oriente Medio. La guerra total en la región no es segura, pero es notablemente más posible de lo que era hace dos semanas y todavía más posible de lo que era antes de octubre de 2023. El ataque iraní, fundamentalmente dirigido contra infraestructuras industriales y militares israelíes, es una respuesta a la ola de violencia desatada por el gobierno de Netanyahu durante las últimas semanas. El ataque de Israel a través de los buscapersonas de Esbolá, el bombardeo contra Yemen, justificado en la lucha contra los hutíes y la invasión del Líbano, han empujado a Irán a esta respuesta. No obstante, más allá de la coyuntura específica abierta entre septiembre y octubre de 2024, lo cierto es que la escalada regional en Oriente Medio encuentra su origen en la avanzada del Estado sionista contra los palestinos. El plan para el exterminio y la limpieza étnica de la Franja de Gaza, así como para la ocupación definitiva de Cisjordania, no sólo suponía por sí mismo un crimen contra la humanidad, además empujaba a los actores del llamado eje de la resistencia a una situación muy difícil frente a Israel. Europa y Estados Unidos, los principales aliados del Estado israelí, han tenido un año para poner freno al ciclo de violencia que el gobierno de Netanyahu ha desatado en Oriente Medio. Mediante presiones diplomáticas, comerciales e incluso militares, podrían haberlo hecho, pero decidieron que era más conveniente hacer la vista horda. Las cifras del horror en la Franja de Gaza son complicadas de clarificar, pues el grado de destrucción es tan brutal que el compilado de información se hace muy difícil de manejar. Las estimaciones, pese a ello, hablan de que, atención, en torno a entre un 5% y un 20% de la población gazatí habría sido asesinada por Israel desde el 8 de octubre. Nunca ha sido suficiente para que los gobiernos del llamado mundo libre se planteen hacer algo contra Israel. Estados Unidos y Europa no sólo apoyaron, a veces por omisión y otras veces incluso explícitamente, el genocidio contra el pueblo palestino, sino también apoyaron el resto de acciones que Tel Aviv ha venido realizando con el objetivo de desatar una conflagración contra el llamado eje de la resistencia. Nada halló la condena de Occidente, ni los ataques contra los líderes de Hezbollah, ni los bombardeos contra Yemen, ni los asesinatos supuestamente selectivos de líderes de Hamas en varios puntos de la geografía regional, ni la invasión del Libano, nada de eso fue condenable. Frente a todo ello, Europa y Washington se pusieron de perfil o incluso defendieron el derecho de Israel a defenderse. Si habrá o no habrá una guerra regional en Oriente Próximo, podrá evidenciarse en días o a lo mejor en semanas. La respuesta israelí al bombardeo iraní será decisiva, así como la posición que Estados Unidos tome al respecto. Netanyahu puede optar por un simple, entiéndase, bombardeo contra Terán, con o sin objetivos civiles, pero podría incluso también escalar hasta el asesinato de líderes del Estado iraní. Una vez ello ocurra, la pelota volverá al tejado de Irán, quien deberá decidir si sigue escalando o para de escalar. La reacción de Washington es trágica en este sentido. Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, ha dejado claro lo siguiente, este ataque iraní tendrá consecuencias severas. Trabajaremos con Israel para asegurarnos de que así sea. Lo que se deduce de las palabras del señor Sullivan no es ya que Washington vaya a apoyar el manido derecho de defensa de Israel, sino que están dispuestos a involucrarse de alguna forma en una agresión contra Irán. Estamos muy tranquilos. Que Estados Unidos no tiene problemas morales ni políticos en desatar decenas de miles de muertos en Oriente Próximo es algo que no debería sorprender a nadie. Basta un repaso a la historia contemporánea para evidenciar esta tendencia violenta del hegemón occidental. No obstante, recientemente, un débil criterio de pacificación había regido la política exterior de Washington al respecto de Israel y de Irán. Su voluntad por girar hacia Asia y calmar a Oriente Medio había empujado a los demócratas y también a los republicanos a limitar en cierta medida el empuje belicista de Tel Aviv. Si esto cambia y Washington se vuelca sin matices con Israel, los frenos para una guerra regional abierta van a desaparecer. Y si Washington se involucra en una conflagración entre Israel e Irán, todos los aliados de Estados Unidos, incluyendo Europa, se hallarán inmersos en una guerra contra Irán. El programa nuclear iraní, como el israelí, ambiguo y con amplio secretismo, define una eventual guerra regional como un conflicto de pleno riesgo con armas nucleares. Occidente pudo haber evitado la situación actual, pero no quiso hacerlo. El valor de Israel como punta de lanza del proyecto imperialista proestadounidense en Oriente Medio era demasiado jugoso como para ponerlo en riesgo meramente por la defensa de la existencia de los palestinos. Nunca el humanismo ha guiado la política internacional del bloque otanista. Ninguna de las violencias sionistas fue inaceptable para ellos y hoy podría ser demasiado tarde para impedir la guerra. Probablemente los actores del eje de la resistencia intenten evitar la explosión, pues se ven incapaces de ganar a Israel y a Estados Unidos en una guerra convencional. Pero claro, la ventana se ha abierto y un conflicto regional escalaría casi con seguridad hasta arrastrar a Europa. La posibilidad de una guerra mundial o como mínimo internacionalizada es consecuencia de la legitimación que Occidente ha dado al gobierno genocida de Netanyahu. Si ni la invasión de un país soberano como el Líbano es una línea roja para Europa o Estados Unidos, ¿qué garantías de paz ofrece el bloque occidental a Irán y al resto de la región? ¿Qué harán los actores europeos si Netanyahu bombardea objetivos civiles en Teherán? ¿Y si asesina Ali Khamenei, el líder supremo y máxima autoridad política de un actor a priori nuclear como Irán? ¿Sánchez, Macron, Solz y el resto de líderes del continente están dispuestos a poner en jaque la seguridad de Europa por defender a un Estado genocida? En fin, esto decíamos hoy en el editorial de Diario Red. Hoy en La Base analizamos el último bombardeo de Irán sobre posiciones israelíes. Bienvenidos y bienvenidas. Pues aquí estamos avanzando con el poco sentido del humor que nos queda hacia la Tercera Guerra Mundial. Irene Zugasti, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, pues vamos a hablar de esa invasión terrestre de Israel en el Líbano y cogiendo un poco el guante a Manu, que hoy no está aquí. Vamos a ver por qué a muchos periodistas les cuesta eso, pronunciar esa palabrita, invasión. Manu Levín no está aquí porque está en televisión española practicando lo que podríamos llamar esgrima cultural. Ina Finogénova, ¿qué nos traes hoy? Bueno, vamos a hablar de ese ataque balístico de Irán contra Israel y esa condena de la comunidad internacional, ¿no? Las palabras que siempre, que no encuentran cuando es Israel el que masacra Gaza. Hoy vamos a contar además con Alejandro López de Descifrando la Guerra. Arrancamos, Xavi. La base de datos, informa Irene Zugasti. Adelante, compañera. Desde este martes, desde ayer, la guerra abierta en Oriente Próximo, esa guerra que lleva meses anunciando y reclamando el Estado de Israel, parece más cerca que nunca en los últimos años. La invasión terrestre del sur del Líbano por las tropas israelíes y la respuesta iraní en forma de ataques con misiles contra la cúpula de hierro con objetivo Tel Aviv se han sucedido en menos de 48 horas. Pero vamos a comenzar por la noticia que empezó a escucharse el lunes por la noche y que se confirmó el martes de madrugada. La invasión terrestre de Israel al Líbano. Invasión. No es tan difícil de escribir ni de pronunciar, ¿verdad? Bueno, pues veremos, como decíamos, que para muchos medios sí. Israel denominó a la operación, la invasión vaya, como flecha del norte y aseguraban que además de operaciones terrestres, esta se apoyaba también por ataques de artillería y de aviación. Recuerden que el Líbano lleva dos semanas bajo ataques israelíes. Primero fue el atentado a los miles de dispositivos electrónicos de Hezbollah y después el bombardeo de áreas del sur de Beirut y posteriormente también del centro de la capital. El lunes se manejaban cifras del gobierno libanés que hablaban de 1.700 personas asesinadas en los ataques, pero los bombardeos no han cesado en Beirut y puede que haya que sumar varios cientos más en las próximas horas. Entre ellas, recordemos, Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah. Desde entonces, los ojos se han puesto en Irán y en la posible respuesta que pudiera dar a Israel, que ahora les contaremos. Recuerden que la anterior guerra de Israel contra el Líbano, en 2006, tuvo un balance de algo más de mil víctimas mortales en un mes. O sea que esta vez, ahora, se han casi duplicado las vidas perdidas en la mitad de tiempo. La invasión terrestre comenzó, como decíamos, la madrugada del martes, tras un intenso bombardeo por parte de Israel de las localidades fronterizas. Las Fuerzas Armadas israelíes cruzaron la llamada Línea Azul, que es la frontera entre Líbano e Israel, y llamaron a la evacuación inmediata de la población. Ya saben, un clásico de la propaganda israelí, masacrar a la población civil, pero diciendo que ellos avisaron antes. Oye, vecino o vecina libanés o gazatí, coge a tu familia tus cosas porque es probable que tu casa vuele por los aires. Márchate, si tienes a dónde, claro, y sal de casa en medio de la noche sin saber si vas a volver a tu barrio, a ver tu barrio en pie alguna vez. Pero ojo, además avisaron por Twitter, que estaban avisados. Y ojo, que además, la mañana de ayer Israel anunció que se trataba de incursiones limitadas dentro del Líbano, pero que no tenían intención de recuperar el sur del país, donde, recordemos, viven miles de palestinos y palestinas expulsados de sus tierras desde 1948. Por supuesto, la propaganda y las voces a sueldo de Israel han repetido esta tesis del ataque limitado para que no sea menos complicado digerir esta invasión. Como hoy nos falta mano en la mesa, vamos a intentar llevar también algunos titulares al banquillo. Lean, por ejemplo, el español comienza la invasión terrestre del sur del Líbano con incursiones limitadas y selectivas contra Hezbollah. Que quede claro que es limitado y que es selectivo, no como cuando bombardean barrios populares enteros en Beirut, ¿no? Y que no es contra la población libanesa, sino contra Hezbollah. Aunque ya hemos explicado aquí en varios programas que Hezbollah es una organización integrada y parte de la vida civil y común y normal de la población libanesa. Luego el español subtitula, Israel también ataca Damasco, Siria y una escuela en Gaza, así como un campo de refugiados en Líbano, pero limitado y selectivo. El país también insiste en ello, redadas limitadas, localizadas y selectivas, no como los bombardeos a las afueras de Beirut que se estaban produciendo casi a la vez que esa incursión terrestre. Y me van a permitir que sigamos con los titulares, pero primero una precisión semántica. En un contexto militar, invasión, se refiere al traslado de unidades militares a una zona perteneciente a otro estado. Está claro, ¿no? Se emplea en ese sentido, por ejemplo, en la definición de agresión propuesta por la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Se acuerdan ustedes qué rápido se consensuó que Rusia estaba invadiendo Ucrania cuando entró por vía terrestre al Donbass, que es oficialmente territorio soberano de Ucrania? ¿Verdad que ningún medio hablaba entonces de operación especial, como la denominaba el Kremlin? Bueno, pues vean ahora estos titulares que les vamos a enseñar, que los rescataba, por ejemplo, la historiadora iraní Asadrat, y busquen la diferencia. New York Times. Actualización en directo. Comandos israelíes conducen redadas en Líbano mientras las tropas se concentran en la frontera. Redadas. Seguimos. The Guardian. El ejército israelí ordena a los residentes de Beirut que evacúen, ordena, ojo, autoridad sobre civiles de otro estado ante la posibilidad de una operación terrestre. Y seguimos con prensa británica. Aquí pueden ver cómo BBC omite en sus titulares lo más importante, el quién. Las bombas estaban en todas partes. La gente huye de los ataques aéreos en Líbano, dice el titular. ¿Las bombas de quién? Ah, no se sabe eso. Sin embargo, el sujeto de la frase queda muy claro si hablamos de atacar a Israel. Irán lanza más de 130.000 misiles balísticos. Aquí sí, una frase muy clarita, con su sujeto, con su verbo y con su predicado. Pero, compañeros, compañeras, no hace falta irnos a la prensa anglosajona, porque si queréis hacer noticias que claramente estén beneficiando la versión israelí, qué mejor que invitar directamente a su principal propagandista en castellano, al Joseph Goebbels, de confianza de todas las teles españolas, al capitán Ronnie Kaplan. Pues eso pensó ayer Antonio García Ferreras. Miren. Mayor Ronnie Kaplan, uno de los portavoces en la reserva del ejército israelí. Mayor Kaplan, buenas tardes. Hola, Antonio. Un gusto saludarte acá desde el norte de Israel, atrás mío al bar de Galilea. Las montañas un poco más atrás son los altos del volán. Como decía ayer Pablo Echenique, es demasiado genocida, pero voy con ello. Como sabemos que nos ven más de lo que les gusta reconocerlo, les recomendamos que repasen las lecciones de los últimos programas que ha hecho Manu Levín sobre este personaje, Ronnie Kaplan, y sobre lo que implica dar a críticamente el micrófono y el espacio televisivo al portavoz de un genocidio. O quizá ya lo saben y precisamente por eso lo hacen, porque son portavoces también de un genocidio. En fin, titulares aparte, dejadme deciros que por si quedaba alguna duda con esta invasión, perdón, redada, operación limitada terrestre, pues paseíto por el sur del Líbano quizás, el secretario de Estado de Estados Unidos ya decía al poco de iniciarse que ésta entraba dentro del derecho de Israel a defenderse y a desmantelar Hezbollah para asegurarse de que no vuelve a producirse otro 7 de octubre. Escalar para desescalar, ya saben. Y Estados Unidos, de hecho, amenaza con ese tuit de secretario de Estado de Joe Daustin. Están preparados ante cualquier represalia para defender a Israel con el personal militar norteamericano y con sus aliados. Y lo harán, decía Joe Daustin, para prevenir a cualquier actor de tensionar o expandir el conflicto. El mundo al revés. Por si acaso quedaba alguna duda, déjenos que les aclaremos cuáles son las consignas que la propaganda sionista utilizará a partir de ahora para estar prevenidos. Todo lo que pase a partir de ahora será siempre una respuesta a Irán o a Hezbollah, una respuesta y estará destinada a proteger la paz y la estabilidad y luchar contra el terrorismo. Obviamente, como dice OK Diario, más que nunca contra Israel, contra el terrorismo, no caben medias tintas. Pero lo de OK Diario es un poco como prosionismo patotero, no así de pegotilla, de andar por casa. Si quieren ustedes un argumentario fino, elegante, tienen el sionismo militante histórico, ¿no? De Bernard Henry Levy. ¡Ah, mi pañuelo, por favor! En el español, por supuesto, que como dicen los vendehumos de internet, en Oriente Medio Bernard Henry Levy no ve una crisis, ve una oportunidad. Ahí lo tienen. Dice, ¿y si el mundo empieza a cambiar el Líbano? Lea el titular estela, pero les ahorramos leerlo porque encima comienza citando a Lenin para que se hagan una idea, que podría dejar a Lenin en paz, Bernard Henry Levy. Está revolviéndose en su tumba. La momia de Lenin está convulsionando en este momento. Se va a levantar y le va a agarrar. En fin, Bernard Henry Levy habla de Hezbollah como un ejército terrorista más poderoso de lo que fueron Al-Qaeda y el Daesh juntos, disminuido de manera duradera y por el momento decapitado. Volviendo a mezclar churras con merinas, porque ya explicamos aquí que son organizaciones completamente diferentes e incluso opuestas y rivales en muchos casos. Pero claro, para él metemos a todos los árabes en el mismo saco, ¿no? Terroristas, agitamos bien el saco y servimos titulares. Sigue Bernard Arcada, Henry Levy. Sí, el Líbano, ese glorioso país que fue el de Adonis y Gibran, que maravilló a Nerval, Lamartine y Satorvian, y que durante mucho tiempo fue un ejemplo de cosmopolitismo y tolerancia, ya no era más que una colonia de Irán. Un peón en su estrategia imperial y por ello un estado fallido. Así es como el yugo se afloja y el pueblo libanés, que si lo desea puede retomar las riendas de su destino. Las mujeres iraníes sonríen. Aquí, Henry Levy, se marca un Líbano, tú antes molabas, pero se le olvida deliberadamente señalar que Líbano lleva cuatro guerras a sus espaldas y quien trajo a esa región la inestabilidad, pues fue Israel. Y el colmo, ya usar a las mujeres iraníes, que ya bastante tienen como proxy para justificar a Israel. Mismo guillón, línea por línea, de la guerra contra el terrorismo que vimos en Afganistán o en Irak y que tan cara han pagado y están pagando los pueblos de Oriente Medio. Sí, me recuerdo un poco a cuando Hillary Clinton y Cherry Bler nos decían que había que invadir Afganistán por el bien de las mujeres afganas. Y miren dónde están ahora las mujeres afganas, ¿no? Pues viviendo en un estado fallido, abandonadas y despojadas de los derechos humanos más elementales. Mismo guillón exactamente que cuando Bush y Aznar, otro propagandista incansable de Israel, libraron la guerra contra el terror y se fueron a buscar aquellas armas de destrucción masiva que nunca hallaron a costa de invadir Irak y condenarlo a ser también un estado fallido. Recuerden también entonces gente como Bernard Henry Levy, gente como ellos, nos contaron que todo aquello lo hicieron para luchar por la libertad y la democracia y combatir a los talibanes que los mismos Estados Unidos habían financiado tiempo atrás. ¿Se acuerdan de Rambo combatiendo con los mulleydines y con Bin Laden contra la Unión Soviética? Los Estados Unidos. Eran sus amigos, los Freedom Fighters. Hablando de financiar, no quisiéramos terminar hoy esta sección sin hacernos eco del último estudio del centro de las para que no olvidemos quién pone los muertos y quién se llena los bolsillos. Israel emplea en ataques contra civiles armamento de empresas como Boeing, como General Dynamics, Leonardo, Orkos, Ray Metal, que a su vez reciben claro para poder financiarse apoyo de entidades financieras incluidas entidades españolas. Olga Rodríguez lo contaba hoy en eldiario.es. Santander y BBVA son los principales bancos españoles implicados en el genocidio en Gaza junto a otras 10 entidades españolas según de las. Vamos, que hay relación directa entre dos entidades financieras españolas y las empresas de armas que acaban masacrando al pueblo palestino. Quizá esto sí merecería al menos una condena de Pedro Sánchez si las condenas sirvieran para algo más que para dar titulares. Pero no esperen eso de nuestro presidente que tampoco ha condenado abiertamente el genocidio ni la invasión con esas palabras. Espero que no tardó sin embargo ni dos horas en condenar el ataque de Irán contra Israel. Para los palestinos no hay condena, solo otro brindis al sol en forma de llamada al alto el fuego y respeto al derecho internacional. Qué vergüenza. Todas las líneas rojas que no son tales, que se han ido traspasando, las operaciones quirúrgicas que tampoco son tales, que se llevan por delante a millares de inocentes, las peticiones de alto el fuego, como dice Pablo, lanzadas así al aire, cada mentira para justificar el genocidio en Gaza amplificada por los medios se repite ahora en Líbano, en Yemen, en Siria y se agranda, crece. Esa sí que es cara, ¿no? Como la propia guerra. Gaza fue el campo de pruebas, la tierra quemada para que Israel pudiera tomarle la medida al mundo y saber cuál lejos puede llegar sin que nadie mueva ni un dedo. No se han parado en Gaza, no se han parado en Líbano y no lo ocultan. Nos hemos acostumbrado a leer a Israel explicándonos que hospitales, colegios, hogares son objetivos legítimos para lanzar un misil. Se le ha permitido que insulte a las Naciones Unidas en su propia sede. Se les consiente invadir un país a sabiendas de las consecuencias. Israel nunca ha ocultado lo que es y lo que busca. Es Occidente, sus políticos y sus medios de comunicación los que intentan suavizar a un estado genocida. Gracias compañera. Ya lleva el genocidio un año y todavía continúa y todo el mundo está diciendo hay que detenerse esto, pero ¿cómo van a detener esto mientras Estados Unidos encabezado de los países mandando armas mortales a los sionistas al estado que llaman Israel? Adelante compañera. La respuesta de Irán le llegó finalmente a Israel en forma de ataque balístico esta noche. Unos 200 misiles y cohetes lanzó Teherán sobre varios puntos del país en una ofensiva bautizada Promesa Cumplida 2, mucho más potente que la del pasado mes de abril, la Promesa Cumplida 1. Las imágenes de la lluvia de proyectiles impactando en Tel Aviv, Jerusalén y Haifa se difundían al tiempo que los voceros israelíes presumían de su intercepción y amenazaban con que este ataque tendrá consecuencias. Este nuevo ataque de Irán viene en respuesta a los asesinatos de los líderes de Hezbollah y de Hamas, no en represalia por la invasión del Líbano. Del líder de Hezbollah, Hassan Narrala, les hablamos ya el lunes pasado, días después de que Israel redujera a cenizas varios edificios residenciales con el objetivo de matarlo, una operación que fue aplaudida desde la administración estadounidense. El líder político de Hamas, Ismael Hanille, fue asesinado a finales de julio en Teherán y desde entonces se ha estado esperando una eventual respuesta de Irán, ya que se trata de sus principales aliados dentro del denominado eje de la resistencia o como los llaman Netanyahu, siempre tan racional, los países malditos. El ataque lo ordenó personalmente el Ayatollah Ali Jameini e igual que en abril, aparentemente fue dirigido contra objetivos militares, aunque esta vez no hubo avisos previos sobre el día exacto, ni la hora exacta, ni la trayectoria de los misiles para no facilitar su derribo, tal y como se hizo entonces. La vez pasada no hubo víctimas, esta vez sí se informó de al menos siete muertos y 17 heridos. No se dieron los datos exactos del ataque con antelación, pero sí se sabía desde antes que se iba a producir. La prensa filtró una declaración anónima de un funcionario estadounidense que afirmó que Washington estaba apoyando activamente los preparativos de Israel para repeler el ataque. Estados Unidos, que en un año de genocidio en Palestina no ha movido un dedo para parar a Israel, tardó entre poco y nada en movilizar sus portaaviones para derribar misiles iraníes. El asesor de seguridad nacional de Biden, Jake Sullivan, detalló que las fuerzas armadas estadounidenses se coordinaron para ayudar a defender Israel. A las defensas aéreas israelíes se unieron destructores navales estadounidenses, aclaró. Recuerden que Estados Unidos ya tenía desplegados en el Mediterráneo tres destructores de la armada, un portaaviones en el Golfo de Oman y aviones de combate por toda la región. Así que Israel, Israel derribó estos misiles con ayuda de Estados Unidos. Apenas aparece este detalle hoy en los medios, queda totalmente eclipsado al lado de alabanzas al escudo antimisiles de Israel y la famosa cúpula de hierro. La cúpula de hierro de Israel, que supuestamente demuestra que Irán no es nada más que un tigre de papel, porque claro, acostumbrados a los métodos de guerra y exterminio de Israel, perdón, a los métodos de legítima defensa de Israel, cualquier ataque que no cause una montaña de cadáveres, de mujeres y de niños apilados, pues es propio de un tigre de papel. Claro, antes de evaluar la dimensión del daño que ha causado este ataque de Irán contra Israel, pues habrá que ver declaraciones oficiales, ¿no? ¿Cuáles fueron los objetivos de Irán? ¿Qué quiso lograr con ello? Cuéntanos. Bueno, los guardias de la Revolución Islámica emitieron un comunicado diciendo que el ataque que tuvo como objetivo tres bases militares israelíes, la base de Nevatim, que alberga aviones F-35, la base de Hatsrim, que alberga aviones F-15, los que se utilizaron en el asesinato de Nasrallah, además de Tel Dov, base ubicada cerca de Tel Aviv. Añaden que el 90% de los misiles disparados alcanzaron sus objetivos. La televisión iraní informaba que se habían utilizado misiles hipersónicos tipo Fatah. La BBC añadía luego las características de otros armamentos que podían haberse usado en el ataque. El misil balístico Shahab-3, con un alcance de hasta 2.000 kilómetros, todo desarrollado y producido en un país que lleva décadas sancionado. Ojo. En todo caso, es poco probable que sepamos a ciencia cierta el nivel del posible daño causado a la infraestructura israelí. Las imágenes que sí hemos visto esta noche son las de literalmente una lluvia de misiles irrumpiendo en el espacio aéreo israelí sin mayor problema. Es de suponer que si el objetivo hubiese sido destruir barrios residenciales, como hacen las fuerzas de defensa de Israel en Gaza y también en el Líbano, pues no parece que habría habido grandes problemas para lograrlo. Miren las imágenes. Pero que tienen armamento capaz de hacerlo, ¿no? Pues lo acabamos de ver esta noche y eso en sí ya es un aviso. La respuesta posterior a otros actos de Israel, según avisaron, será aplastante. Y es cierto que han ido subiendo el grado de ataque cada vez un poquito más, desde dar coordenadas exactas en abril hasta enviar estos casi 200 misiles hipersónicos ayer sin aviso previo. Lo que no parece que quieran es una guerra total y absoluta en la región y una Gaza extendida por todo el territorio de Oriente Próximo. Y lo han dicho varias veces, pero aún con todo, los que escalan y los que atacan sin precedentes siguen siendo ellos, ¿no? Los iraníes, ¿no? Israel, que escala para desescalar, como nos contó ayer, hermano, en una lógica que no acaba de entenderse. Israel, por cierto, no tardó en avisar que habrá consecuencias, o sea, otra escalada para desescalar. Claro, según el portavoz del ejército, Daniel Hagari, ya tienen planes y actuarán cuando así lo decidan. Netanyahu, con las manos temblorosas, suponemos que más de rabia que de miedo, leyó un comunicado ayer diciendo que Irán cometió un gran error y pagará por ello. Mientras esté Estados Unidos suministrando armas y aprobando millonarios paquetes de ayuda, pues no nos cabe ninguna duda de que va a ser así, claro. Sí, de que los que más acabarán pagando serán los de siempre, las poblaciones civiles más vulnerables de cualquier país cercano a Israel. Estados Unidos, que como ya contamos movilizó a su flota en el Mediterráneo, no tardó en reaccionar. Biden dijo en X que se están preparando para ayudar a Israel a defenderse. Y el medio Axios ya informó, citando fuentes cercanas a Netanyahu, que Israel baraja ataques balísticos contra la infraestructura petrolera iraní, así como asesinatos selectivos, y que cuentan para ello con el visto bueno de Estados Unidos, aunque aún están pendientes de unas últimas consultas. Tranquilos, nos quedamos así. Pasito a pasito se está cumpliendo el sueño de Netanyahu de meter a Estados Unidos en una guerra mucho mayor en Oriente Próximo. El apoyo incondicional de Washington a Tel Aviv continuará. Todas las agresiones de Israel contra civiles de países vecinos serán consideradas como actos de legítima defensa. Las reacciones que llegaron ayer inmediatamente después del ataque iraní no dejan lugar a dudas de que a Washington le seguirán la mayoría de los países de la comunidad occidental empeñada en defender nuestros valores aniquilando a civiles. La comunidad internacional condena el ataque, ahí lo veis, ¿no? Muy rotundo. Sirene ya mencionó la reacción inmediata de Pedro Sánchez, que no condenó la invasión del Líbano, o como la llamó televisión española, la penetración en el Líbano, pero que sí fue rotundo con Irán, igualito que el primer ministro de Francia, Michel Barnier, que dijo que era algo extremadamente serio ese ataque de Irán, puesto que se concreta pues un conflicto directo entre Israel e Irán. Claro, mientras Israel masacra solo a la población de civil de Gaza o del Líbano y bombardea embajadas de Irán en países vecinos y asesina a gente en territorio iraní, pues no hay un riesgo de un conflicto directo con nadie, ¿verdad? Es un ejército armado hasta los dientes contra niños, hombres y mujeres, pero ese ataque de Irán ahora sí que pone en riesgo a toda la región, ¿verdad? Verdad. La candidata a la presidencia de Estados Unidos, esa mujer racializada, demócrata, Kamala Harris, también dijo hace unas horas que siempre se asegurará de que Israel tenga la capacidad de defenderse de Irán, porque tiene claro que Irán es una fuerza desestabilizadora y peligrosa en Oriente Medio. No os confundáis que la fuerza desestabilizadora en Oriente Medio no es aquella que en menos de un año asesinó a más de 41.000 palestinos ni a más de 1.000 libaneses en días. No, no, esa es la que se defiende. La que desestabiliza y provoca esa defensa, pues es otra, es Irán con sus dos ataques contra bases militares en seis meses, pese a todas las provocaciones previas. En todo caso, Israel volverá a golpear y volverá a golpear sin piedad, como lo ha venido haciendo. Ello provocará de nuevo un ataque en respuesta y después otra respuesta y otra respuesta. La legítima defensa de Israel terminará asumiendo a la región en una guerra total, tal y como sueña Netanyahu, efectivamente una guerra que él ha estado buscando y incentivando a lo largo de todo este tiempo. Por lo pronto, su primera decisión como consecuencia del ataque ha sido declarar persona non grata y prohibir la entrada en el país, nada menos, atención, que al secretario general de las Naciones Unidas. Al parecer, según el criterio del gobierno israelí, el señor Antonio Guterres no ha condenado con suficiente firmeza esta agresión. Con su habitual mesura y su lenguaje siempre comedido, el gobierno ha declarado, a través de su ministro de Exteriores, que Guterres es un secretario general anti-israelí que presta apoyo a terroristas, violadores y asesinos. El secretario general de la ONU, un portugués. Bueno, ya dijo Netanyahu, ¿no?, que la ONU era antisemita, así que... Bueno, por otra parte, habrá que ver también qué harán las monarquías del Golfo. Tienen en sus territorios bases militares estadounidenses que, en caso de nuevos ataques en contra de Irán o sus aliados, pues pueden convertirse en sus objetivos. En fin, tremendo. Gracias, compañera. La resistencia no es terrorismo. No, nunca ha sido la resistencia terrorismo. La resistencia siempre es la defensa de los derechos de los pueblos y siempre seguiremos apoyando a la resistencia. Hoy nos acompaña Alejandro López de Descifrando la Guerra. Gracias, Alejandro, por atender una vez más a La Base y a Canal Red. Nada, un placer estar con vosotros. Sé que es difícil hacer elucubraciones, pero ¿qué tipo de respuesta imaginas que va a dar Israel en las próximas horas o en los próximos días? Bueno, sí que es difícil porque ahora mismo hay varias opciones sobre la mesa, según las informaciones que se están filtrando y comentando desde los medios cercanos al poder israelí. Habéis comentado algunas. Por centrarlas, sería, primero, un ataque que pudiera tener efectos financieros devastadores sobre el país. También que esto pudiera implicar, ya sea objetivos políticos, económicos en general, como energéticos, que son los que más se están comentando. Hablaban de atacar infraestructura petrolífera, lo cual no creo que a Estados Unidos le haga muchísima gracia, viendo cómo está la situación con respecto a Rusia en torno al precio del petróleo. Y tampoco creo que a China le haga bastante gracia el hecho de que empiece a haber una crisis con este tipo de suministros. De todos modos, esa opción parece ahora mismo más plausible que otra que ha aparecido durante estas horas, que ha sido el ataque sobre infraestructura nuclear, que también sería energética, pero se supone que Irán la estaría utilizando con fines armamentísticos, con desarrollar un arma nuclear. Y para ello, Irán ha sido objeto, objetivo de diferentes amenazas por parte de Israel durante años, no solo desde el 7 de octubre, sino años. Y ahora tiene un pretexto perfecto Israel para poder atacar esa infraestructura. Ya ha atacado en el pasado a científicos, dentro de Irán incluso, vinculados con este programa, y parece que sería una opción real. Pero hay quien la sitúa como una segunda fase, es decir, ahora atacarán y si Irán devuelve el golpe, porque un golpe tan grande sobre su territorio probablemente implique otra escalada, ahí es donde podríamos ver un ataque sobre infraestructura nuclear por parte de Israel. Bueno, evidentemente no sabemos cuándo va a ocurrir cada cosa, si es que ocurre. Pero otra de las que se está comentando bastante es la posibilidad de que se vuelva con los ataques, bueno, de los asesinatos selectivos que hemos visto hasta ahora, como por ejemplo el que ya se dio en Teherán contra Ismail Hanije, líder de Hamas, o los que se han visto durante estas últimas semanas contra la cúpula de Hezbollah. Son las principales propuestas que se han dado desde la prensa israelí, por decirlo de alguna manera. Otra opción que se ha mencionado es el atacar, si fuera rápido el ataque, las infraestructuras militares desde las que se lanzaran los ataques de ayer contra Israel. Porque si se espera más, pues Irán podría redistribuirlas. Así como el sistema de defensas antiaéreo iraní, que es uno de los puntos críticos que también podrían propiciar una escalada. Quizás salvo la anterior, que podría llegar a ser, bueno, pues una respuesta fuerte, pero más limitada que las otras, que son mucho más potentes, pues podrían, podría desatarse a una escalada mayor, claro. Sugasti. Hola Alejandro, muchas gracias por atender a la base. Yo te quería preguntar, ¿cuánto tiene de mito y de propaganda y cuánto tiene de realidad esa supuesta invencibilidad e impenetrabilidad de la cúpula de hierro de Israel? Vale, bueno, la cúpula de hierro, entendida per se como la cúpula de hierro, solamente se emplea para elementos como los cohetes, por ejemplo, de menor rango, que se puedan lanzar desde la franja de Gaza o desde el territorio libanés, por ejemplo. Y sí que es bastante efectiva para este tipo de arsenales. Pero cuando se habla de la cúpula que defiende a Israel, en realidad son varias cúpulas, ¿no? Por encima tienes otros sistemas antiaéreos muy potentes, como la onda de David o los sistemas Arrow, ¿no? Algunos de ellos sí que se han utilizado de manera eficaz para interceptar misiles como los que lanzó Irán, los misiles balísticos. En ese sentido, ahí la cúpula de hierro no tiene nada que hacer, ¿no? La que hemos explicado que, en primer lugar, se utilizaba para interceptar otro tipo de armamento. Pero, en su conjunto, el problema de la cúpula es que, si se lanza un ataque a gran escala, como el que se preveía que podía lanzar Hezbollah y no ocurrió, o como el que finalmente ayer pudimos ver por parte de Irán, que aún así, bueno, pues se lograron interceptar algunos proyectiles, se puede llegar a saturar, que es lo que vimos. Había algunas imágenes en las que se interceptaban, según Irán, a lo mejor un 10%, ¿no? Y según Israel, casi un 90% o no sé muy bien qué porcentaje han dado cada uno, ¿no? Pero para que nos hagamos una idea de la eficacia que están diciendo, la cúpula de hierro, o en este caso los sistemas Arrow y la onda de David, se llegaron a saturar de tantos impactos que tenían que interceptar y, bueno, pues se acabó confirmando esos golpes contra infraestructura militar, de inteligencia, etcétera, por distintos puntos de Israel, aunque lo que estamos todavía viendo es la cuantía de los daños y las bajas que puedan haberse producido. Pero desde luego que se puede, por supuesto, penetrar y por eso quizá los ataques que se emplean para ello son de mayor calibre, ¿no? De mayor magnitud. Afino Génova. Buenas, Alejandro. Muchas gracias por estar aquí. La guerra se está expandiendo poco a poco y y las monarquías del Golfo, de las que esperábamos algún tipo de respuesta, reacción, pues nada, están como tomándoselo con cautela. ¿Qué reacción, qué papel están cumpliendo ahí? ¿Qué va a pasar? ¿Qué reacción va a tener en caso de posteriores ataques de Irán contra Israel, de Israel contra Irán? Y quizás también se habla de esos posibles ataques de Irán contra bases militares estadounidenses en la región. ¿Qué puede pasar ahí? Sí, es verdad que los países árabes aquí son clave, pero también hay que entender que el conflicto, para bien o para mal, lleva ya casi un siglo y en ese transcurso Israel, a través de sus socios occidentales, ha logrado acuerdos con muchísimos países árabes de la zona, especialmente con las monarquías, ¿no? Pero bueno, en general con muchos países árabes de la región, que se han implicado en distinto grado, tanto en el vínculo económico, algunos de ellos normalizado oficialmente durante los últimos años, desde 2021 sobre todo, como también el armamentístico o en la arquitectura de seguridad defensiva de Israel en Oriente Medio. Eso es algo en lo que la monarquía árabe que más destaca en todo ello es Jordania, porque es uno de los países más vinculados a Occidente y que tanto tanto en abril como en el ataque de octubre se ha implicado en la defensa de Israel, pero intentando vender por esa enorme presencia de palestinos dentro de su territorio y el auge islamista que se ha visto en las últimas elecciones parlamentarias, que esto no lo hacen por defender a Israel, ¿no? Que lo que hacen es defender su espacio aéreo y que no van a permitir que nadie utilice su espacio aéreo para atacar a otro país o para lo que sea. Entonces, se han dado intercepciones, curiosamente no, en el caso de Irán sobre Israel en los dos supuestos. La cuestión es ver si harían lo mismo en caso contrario y también con la implicación de Estados Unidos, por supuesto, y de Reino Unido, principalmente. Se ha hablado de otros países árabes, también monarquías por las que me preguntas, podrían haber participado en conversaciones por detrás, sobre todo Arabia Saudí, Qatar, en menor medida quizá Emiratos Árabes, pero todo esto solamente tenemos informaciones de prensa estadounidense que aseguraron en abril que así habría sido, que habría permitido un canal con Irán para después evitar que los daños fueran muy grandes en Israel. Pero esto, más allá de tener sentido o no, es que en abril Irán pretendía que se limitasen los daños para que fuera realmente un ataque que no escalara. Entonces, no es descartable que las monarquías árabes ahí jugaran el papel de intermediario. La cuestión es que ahora ninguna de estas monarquías, quizá Qatar, que es la que más vínculos tiene con los palestinos, pero las demás no están queriendo meterse mucho en la dinámica de unos ni de otros, aunque evidentemente sus lazos son más fuertes con Estados Unidos. Ahora mismo con la administración demócrata no es que tengan la mejor relación, tenían lazos mucho más fuertes con Donald Trump y con la administración republicana y en el caso de una victoria no sería descartable que tanto Arabia Saudí como Emiratos Árabes, sobre todo Emiratos Árabes, Bahrein, países que sí que están más vinculados a Israel oficialmente, puedan volver a tensar sus relaciones con Irán. Ya hemos visto que los republicanos, algunos republicanos importantes han llamado a ataques directos contra Irán o a una guerra contra Irán, así que las monarquías árabes ahí pueden jugar un papel clave. Arabia Saudí es la única de estas tres que he mencionado que todavía no ha normalizado sus relaciones con Israel, pero sí permitió la apertura de su espacio aéreo después de los acuerdos de Abraham y después planteó que, bueno, esto también a través de medios de comunicación, evidentemente Arabia Saudí no es un país transparente para ello, que también podrían evitar que se utilizan sus espacios aéreos para ataques. Entiendo que aquí vinculándose a los ataques de los hutíes de Yemen, que necesariamente tienen que atravesar el espacio saudí o a través del Mar Rojo, a través de Egipto, que también lo hemos visto en otros casos. Así que, bueno, el papel está siendo controvertido en algunos casos más que en otros, sobre todo intentando ponerse de perfil porque son población árabe que tienen simpatía por los palestinos, pero no quieren tampoco un compromiso muy fuerte, más allá de que les hemos escuchado hablar de genocidio, pero no quieren tampoco un compromiso mayor. Alejandro López, Descifrando la Guerra, muchísimas gracias por atender a la base. Hasta pronto. Nada, gracias a vosotros. Llegamos al final del programa. Os vamos a dejar con un temazo, un clásico de Reach Again The Machine, Killing In The Name Of. Hasta mañana.